Muy buenas tardes, soy Pablo Lapacet, hoy mostrándoles un hermoso torrillo a medallones en la localidad de Verónica, partido de Punta Indio. Un caballito de 8 o 9 años, muy manso, un caballo escuela y una excelente herramienta de trabajo. Esos caballos mansos de muy buen genio, lindo, un físico grueso, entrepesadito, muy linda cabeza, un torrillo a medallones muy lindo de 1.50 de alzada, todas las garantías de mansedumbre. Soy Pablo Lapacet, para la tienda de Pablo Lapacet en losequinos.com. Los invito a ver este video hasta el final, donde les voy a ir mostrando las cualidades y la mansedumbre excepcional de este caballo. Y también los invito a entrar en mi tienda, navegar, también en el sitio, y buscar el caballo de su agrado. Contáctenme y los ayudo a buscar el caballo compatible con sus necesidades. Tengo caballos de distinto tipo, de distinto uso, con distintas cualidades dentro de la tienda para buscar el caballo de su utilidad. Pablo Lapacet, para losequinos.com. Para la tienda de Pablo Lapacet, dentro de losequinos.com. Ya les vamos a mostrar este caballo torrillo con más movimiento. Estamos en Verónica, mostrándoles este hermoso caballo torrillo a medallones. Un caballo de 9 años aproximados, 8-9 años, manso, garantido, escuela. El caballo tiene unos 50 de alzada. Muy buen estado, caballito entrepesado, lindo. Muy, muy correcto y equilibrado. Aprecen la mansedumbre. El caballo está suelto, está con el cabresto en el piso y nada más. Para que tengan idea de las proporciones, Diego, su dueño es un muchacho muy alto. Mide más de 1,90 metros. Este caballo, recién lo acabamos de medir, a la cruz 1,50 metros. Este es un caballo muy manso, tipo escuela, pero también es una herramienta de trabajo. Es un caballo completo de campo. Ha estado, hasta hace muy poco, trabajando en un campo grande. Lo va a saltar en pelo, para demostrarles la mansedumbre absoluta que tiene el caballo, ¿sí? Un pecho ancho, muy lindos encuentros, un anca partida excepcional. Buen estado. Se usó este último fin de semana para una de las cabalgatas, la famosa Marcha de la Amistad que se hace aquí en Verónica. Lo usó un chiquitito de 10 años el caballo. Es un caballo de absoluta confianza. Ya les voy a mostrar un poquito bien de cerca las patas y las manos. No le encuentro vejigas. Está embarrado. No le encuentro cortes, no le encuentro cargas en las manos ni en las patas. No le veo vejigas. Sí le noto el lomo un poquito hinchado acá donde terminaría el recado. Venita es hinchado, pero no le duele. Aprecien el anca, ancha, linda. Lomo corto. Bien, torrillo medallones. Muy lindo, linda cabeza tiene el caballo. Muchas veces estos caballos medio pesados no tienen cabeza linda, pero este caballo tiene una muy linda cabeza. Muy proporcionado y manso, por sobre todo. Tordillo de aproximadamente 9 años, 1.50 de alzada en Verónica, provincia de Buenos Aires. Ahora se lo mostramos en movimiento. Aquí estamos ensillando el torrillo. Es una tarde de mucho viento. Se nos puede llegar a volar algo. Pero les quiero mostrar la mansedumbre del caballo. El caballo sigue suelto. Y lo estamos ensillando de a poco. Diego ha terminado de sinchar el torrillo. La corrieron del pehual. El caballo no pise. A ver, Diego, mostrame, por favor, el freno. Acá vamos a mostrarse el freno porque se usa todos los días este caballo. Un freno mediano. Un cogerito, pero de patita mediana. No es un freno grande y es muy liviano. Diego dice que a él le gusta andarlo todavía con un freno un poquito más chico. Vamos con los dientes, por favor. Y se nota bien, clarito. Estamos sobre los nueve años. El caballo con gavilán. Y colmillo. Se lo nota bien. No es sano. Ningún inconveniente. Sigan apreciando la mansedumbre del caballo, por favor. Un torrillo de trabajo y escuela. Dos cosas a la vez. Van a frenar. Muy fácil para frenarlo. Y Diego lo va a montar en un solo movimiento, en una sola toma, simplemente para mostrarles la mansedumbre del caballo. Yo lo aconsejo cuando realmente estamos trabajando con el caballo. Hay que evitar cualquier tipo de sorpresa. El caballo puede estar molesto, puede estar enojado, haber un pinche, un abrojo, una espina en la sudadera. Entonces yo siempre aconsejo mover el caballo tres, cuatro pasos para un lado, para otro y después montarlo. Por lo menos la primera montada del día. Aquí les mostramos la mansedumbre total y absoluta del caballo. Continuamos mostrándoles las cualidades de este muy lindo caballo torrillo. Manso y buena herramienta de trabajo. Fíjense qué lindo andar que tiene, cómo se desplaza con voluntad, sin tener que estar llevándolo con el talón, ni con el rebenque, ni quitándolo un caballito. Manso y a la vez andador, de absoluta confianza. Tranquilo, sereno, buen andar, manejo liviano. Levanto un galopito corto, unos ochitos sencillos. Está muy desparejo el potrero. Ahí lo saca un poco más a lo limpio. Observen, observen que es sereno el caballo. Sujeta. Se acomoda. Va a desmontar. Miren qué buen... Qué bien que se queda quieto el caballo, sin ningún tipo de inconveniente. Monta nuevamente. Se queda medio colgado a propósito, mostrándoles la mansedumbre del caballo. Caballo manso, de confianza. Rebolea grande con el rebenque. A falta de lazo, le mostramos la mansedumbre del caballo, reboleando el rebenque. Es manso de lazo el caballo, pero bueno, hoy no tenemos el lazo por error. Estamos lejos del pueblo, estamos en Verónica. Les mostramos con los elementos que tenemos, pero créanme, es un caballo confiable, de trabajo, de lazo. El tordillo, 8 o 9 años de edad, un muy lindo tordillo de medallones, manso, escuela, y una herramienta de trabajo completa. Caballo sereno, no es una furia. Exactamente, esto sirve por lo manso y versátil que es, dentro de un ánimo tranquilo, como suelen ser estos caballos entrepesados. Muy lindo el tordillo, morfológicamente muy correcto. Muy lindos cuartos traseros, lindo pecho, lindo encuentro. El único defecto que yo encontré es un poquitito hinchado el lomo donde termina el recado. No le duele actualmente, es como si fuera una vieja matadura. Y después no le encuentro ningún tipo de problema al tordillo. Realmente lo recomiendo para trabajo, para los chicos, para una persona mayor, para cabalgatas, para desfile, porque es elegante el caballo. Y está en muy buen estado. Lo único que le falta es aptitud deportiva, por la constitución morfológica de este caballo. Cruza con pesado. Pero dentro de lo suyo es muy completo y garantido. Observen como le alargó las riendas, él está arriba del caballo, desmonta, se queda colgado. Esto es para mostrarles nuevamente la mansedumbre absoluta de este caballo. Tornillo medallón, es medio tornillo negro, tiene las manos con unas manchas muy vistosas en las cañas. Potente de hueso, de musculatura, muy lindos encuentros para trabajar con la vaca, seguramente. Pero la actualidad es muy saliente, con los manchas de este caballo.